¡Hola, tío! Con ustedes, Oscar y Héctor. Comienza tú, ah. Yo te aviso. ¡Ja! Y pa' ya voy a mirar. Espérame. Tres, dos, uno, ¡vaya! Las calles, una bomba de cemento. Donde quieras que te haga lo mejor. Hay calles que te cuente y respeto. Hay que lo mejor. ¡La, la, le, le, le! ¡Ay, la, la, le, lo, le, lo, le, lo, le! Donde quieras que te haga lo mejor. Juanito Alemania con mucha manía. Llega el mostrador. Saca el cuchillo. ¡Sí! Frío en un vacío. Dice que le entreguen. La registradora. Saca los billetes. Saca un píntolo. ¡Cata, pum! Sale como al viento. En su disparada. Y aunque ya lo vieron. Nadie ha visto nada que nada que nada. Juanito Alemania. Señora, vaya mal la perchiloría. Se toma su cañón. Panica, sorquía. La gente le teme. ¿Qué por qué le cuidaron? Panete alemán. Panete alemán. Hay que ser un bravo, de bravo, de bravo. Si no me te enfrento, salí al otro día. Y yo, primo es un guión que mete en la policía. Sí, sí, sí. Juanito Alemania, si tiene maña, el nadie se aviva. Sabroso, dímelo. Y siempre se aviva. Y aunque a medio mundo le robó su plata. Y todo lo comenta, nadie lo denata. Y aunque a medio mundo le robó la plata. Todo lo comenta, quipanelo. También lo denata. Dímelo. Dímelo. Juanito Alemania. Chévere, pues velero muchachito, las cositas deberían Y si uno se la lava, la maquillaba, como quiera la coquilla Es su mundo, que le pongo mala y gana Atracando, atracando, de Juan y Juan y Magna Si el otro día lo encontré, y mi abuel me decía Joaquín, lo que tú quieras, pues mi primo es policía Cinco y treinta y cinco Que vaya Cinco y treinta y cinco Treinta y cinco ¡Vaya! Ahora, ahora, viene Y dime la verdad, vaya A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A la la, le, le, yo le voy a A ver, a ver, a ver, tú Mejor tú, mejor tú, yo te digo Que en su mundo, le pongo a la islaña Atracando, de Juan y Juan y Magna Mira, mira, mira Mira, mira, le llaman los En ella no tiene un cajito El celo, la trabaja Y siempre anda bien bonito En su mundo, me pongo a la islaña El cel, atracando, de Juan y Magna Oye, oye, María A ver, a ver, a ver, a ver Here, 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 here A ver, a ver, a ver Ele, ifo te digo Diego Desde un mundo Melú, para engaña A la canto de Juan y Juan y Maña El rey de las fechorías Ahí es de mi copo mundo Todo el mundo yo conocí Hoy es de mi copo mundo Que chévere, que chévere, que raro La, 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 la Ole, exacta, dime el Oscar Cinco Díganme cinco Señores, continuamos Sigan llamando a los amigos Esto recién comienza Ya se están prendiendo los reflectores Todavía no los hemos comprado